la luz de la llave inglesa en el tablero este es el cable que tienen que reemplazar es el que causa que la luz aparezca en el tablero y la check engine light, la luz del motor les voy a mostrar el cable este que esta aqui este cable va conectado de la computadora atrás de la transmisión que viene siendo este este que esta aqui abajo por ahi y llega atrás de la transmisión es el que hay que reemplazar les voy a enseñar que es lo que causa que que falle y tenga todos los sintomas uno de los sintomas que puede ser que la droga empiece a temblar el motor cuando metes el cambio del parking a la de a la drive brinca brinca la transmisión muy feo y otro puede ser que su vehiculo ya no corra mas de 20 millas que eso fue el caso mio empezó con todos los sintomas y después ya no quería correr el ahorita les voy a mostrar abajo donde va conectado esta es la transmisión el cable si lo miran ahi ese es el cable que reemplace yo hace como 6 meses y hasta el momento todo funciona muy bien arreglo el problema de primero pensé que era la transmisión incluso me querían cambiar la transmisión pero antes de que ustedes empiecen a gastar dinero les recomiendo que chequeen ese cable y no les pase lo que me pasó a mi ya te les voy a enseñar donde tienen que chequearlo aqui estoy nuevamente asegurense de que chequeen primero tienen que remover este este tape que tiene aqui esta cinta esta cubierto todos estos cables yo ya lo tengo removido ya lo corte chequeen que no tengan ningún cable corto dañado como este si lo pueden mirar pero no se alcanzan a mirar porque están forrados con cinta ahi se miran varios eso estaba haciendo que ahi si lo notan eso estaba haciendo que la luz prendiera y la check engine prendiera y causaba todos esos problemas antes de que cualquier cosa les recomiendo que chequeen este cable como les dije corre del SDI corre de la computadora hacia la transmisión y no es dificil de cambiarse hagan ustedes mismos una cequita de ahi de abajo y se estira de por la sale espero les sirva este video otra cosa el cable no lo pueden conseguir en autos o ni en autoports tienen que conseguirlo en la agencia en el dealership métanse en línea en internet y lo pueden encargar llegan 3 o 4 días oh mmm Hmm no